La imagen, ya la han visto ustedes, la vamos a recordar, es la que sorprende y que no es la primera vez que ocurre en EREA, que es cómo roban una propina en un bar tranquilamente, mientras lo graban toda la cámara. No piensen que una propina del plato cuando nos traen la cuenta, lo que queda de la cuenta. No, no, directamente esta clienta que están viendo está en el bar y acude a la barra, pero ahora aprovecha que el camarero se va al otro extremo de la barra para acoger literalmente la hucha de propinas de los empleados. Si se la introduce en el bolso y tan ancha sale ni corta ni perezosa del establecimiento, como si nada, lo que no es consciente en ese momento es que las cámaras de seguridad del local, ubicado en Madrid, le están grabando y ahora se las podemos mostrar. No sabemos si es una práctica habitual o excepcional. Gracias, Nerea. Bueno, pues esto se ha hecho viral, gracias a la cuenta de Soy Camarero con la que seguida hablamos, pero nos hemos preguntado. Esto ocurre en la hostelería aragonesa. ¿Están los hosteleros pendientes de si esto pasa? ¿Les ha pasado? Quizás ten hartos en algunos lugares de que se les lleven esas moneditas que se quedan en el plato. Miguel Ángel. Ojo a Vizor para que esas monedas sobre esos platos no desaparezcan, porque moneda a moneda suponen un sobresueldo para los camareros. Carlos Escalala, Lobera de Martín, encargado de esta terraza en la plaza de España. ¿Tenéis que estar atentos? ¿Hay veces que las monedas de los platos desaparecen? Tenemos que estar muy atentos porque cuando la gente deja las vueltas, lo que es la propina en los platos de los cambios, hay gente que pasa e intenta hacerse con ellos. ¿Qué técnicas utilizan? Entiendo que tratan de pasar al menos desapercibidos. Sí, juegan al despiste. Pasan por la terraza como si fueran unos viandantes y si ven algún plato, disimulan un poco, a ver si no les ve nadie, intentan cogerlo. Algunas veces lo consiguen, normalmente pocas, y algunas veces nos toca ejercer de policías. Por ejemplo, cuando sorprendéis a alguien llevándose lo que no es suyo, ¿qué hacéis? ¿Cómo actuáis? Pues decirle que, por favor, que deje las cosas que no son suyas. Normalmente, si los pilla sin fraganti, pues la gente lo devuelve. ¿Niegan la mayor a veces? ¿A veces te ha tocado salir de la terraza a perseguir a alguien por el paseo de la independencia? Sí, una vez me tocó con una señora que además iba vestida como si hubiera salido a comprar, con las zapatillas de andar, porque yo creo que se iba un poco de la cabeza y me tocó ir detrás de ella y al final, por no tener un conflicto, la tuve que dejar marchar. No apareció ningún coche de policía en el momento para haberle por lo menos asustado un poco. Gracias, Carlos. Bueno, pues recomendaciones para los clientes que dejen propina, que se aseguren de que se la lleva, que se la tiene que llevar, que nosotros, que el camarero también les desaparecen, dicen, botellas de aceite, en fin. La hostelería pendiente, ojo a visor, para que esas propinas vayan a quien tienen que ir. Gracias, Miguel Ángel. Hablamos con Jesús Soriano, que es el autor de la cuenta Soy Camarero, con el que hemos hablado en algunas ocasiones. ¿Qué tal? Hola, buenas. Este vídeo, que se ha hecho viral, gracias a que tú lo has publicado, ¿te suena a ti como camarero? ¿Esto lo has vivido? Sí, a ver, personalmente no me las han robado, por lo menos que yo me haya dado cuenta, igual sí. Pero sí que he recibido muchos mensajes, incluso algún que otro vídeo como estos, donde roban las propinas. ¿Y qué te cuentan? ¿Qué dicen esos mensajes? Nada, por ejemplo, había otro vídeo donde robaban el platito de las propinas, en cualquier mesa de la terraza. Luego también, en la barra, también hay otro vídeo donde están robando todo el bote. Así que yo recomiendo que por lo menos estén dentro de la barra, que no sea la alcance de los clientes. Y si no puede ser motivo, hay una idea, que compartió la idea, y creo que es una buena idea. Tienen un bote, que sea el envase del bote, de plástico, y en este caso el compañero dice que quitó la base, lo dejó en la barra y ahí van echando las monedas. Entonces, si alguien va a coger el bote, se van a caer todas las monedas, se van a partir por el suelo y va a quedar en ridículo la persona que quiere robarlo. Así que es una idea. Bueno, pero se dejan ahora propinas, porque ese es otro tema que también hemos abordado. Si ya no se deja propina en calderilla, esto no puede ocurrir. Si va cuando se paga, por ejemplo, con tarjeta o con el móvil, y ya se añade esa propina. ¿Eso evitaría esta picaresca, Jesús? Sí, también. Es verdad que ya estamos acostumbrados a dejar propina ahora un poquito menos. En muchos casos también el tema de dejarlo en tarjeta, la gente desconfía un poco, porque en realidad no saben si esa propina va a llegar. Uy, se nos ha quedado congelado, Jesús. No sé si podemos recuperarla. Y además, creo que... ¿Ahora? Sí, ahora. Es que tenemos ahí una cohesión complicada. Sí, Jesús. Ah, vale. Sí, sí, un poquito. Decirle a toda esta gente que le quita la propina a los camareros, que se lo piensen dos veces, porque si ya tenemos los sueldos bastante bajos, como para que nos quiten ese pequeño extra que tenemos, que se lo hagan mirar. Hombre, es que a ver si va a ser otra de las cuestiones que hagan el que no apetezca ser camarero, como ya estamos viendo, que es uno de los trabajos más demandados. Pues, Jesús, te agradecemos que hayas estado con nosotros en aquella hora. Un saludo. Muchas gracias.